¿Cuántas gracias intentando olvidarte para el cielo? Este rey con el corazón, presidente de Dios ¿Cuántas gracias intentando olvidarte para el cielo? Este rey con el corazón, presidente de Dios Para mí, que me ha venido a construir Con tu amor, yo no puedo más vivir Con tu amor, yo no puedo más vivir Con tu amor, yo no puedo más vivir ¡Aquí va a pasar por aquí, va a pasar por aquí! ¡Aquí va a pasar por aquí! ¡Aquí va a pasar! ¡No estás bien, no estás bien, no estás Pierre! ¡Aquí va a pasar, no estás! ¡Y voy a llevar el trailer! ¡Ah! Ojalá? ¡Vamos, vamos, vamos! Puro, 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 puro contrabalo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya que el hermano no puede estar jugando! ¡No importa, mi hermano! ¡Solid! ¡Salud! 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 ¡Salud para todas las deteritas! ¡El Simón Bolívar, ¡Facemos! ¡Ahí está la deterita! ¡El Simón Bolívar, Miramaría! ¡El Triunfo! ¡Pero siempre estoy de los... ¡Ahhh! 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 ¡Eso es rico! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡A la gente linda del Mobilello, a la gente del Sur! ¡La gente del Morpe! ¡Vamos a ver con esta canción! ¡Suscríbete para ustedes! Ese hombre que esta sangra esperando era niño, era niño concierto ¡Ahhh! Ese hombre que esta sangra era niño El amigo, el amigo, porque todo está en la vida, en el suelo de mi vida y así, en el suelo, el verdadero y el verdadero, los dos, los dos, los dos, los dos. ¡La familia de Andamilja! ¡Salud, salud, salud, salud! Cantamos fuerte, triunfala. ¡Escúsa! 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 ¡Vamos! ¡Ref護 el TEUS VALENO! ¡Escúralo! ¡Es de lawl no seré la canción! ¡Refenme-me! ¡iflenme-me! ¡Nunciesita! ¿Dónde están las chicas s systems global en nuestra vida? ¡Ya te dije que nunca me llaman en Twitter. Hay una doñaoli de la vida. ¡Ya te dije que nunca me llaman, tengo dicen que nunca me llaman. Recuerde que nunca me llaman, Y porque soy, siempre soy en mi vida, pero en mi vida, no soy quien te va a seguir, yo no soy en mi vida. No vayas, ya se lo levanten. No le caen, no le caen. Esa es la soquecota. ¿Dónde están los oqueos? ¡Arriba, arriba! Los bomberos tienen su chido, no pero bueno, la pisa, no queremos los bomberos, 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 bomberos. ¡Arriba los bomberos, 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 bomberos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¿Y dónde están las siglas? ¿Dónde están las siglas? ¿Qué pasó? Parece que se cansaron como mi animador Están llorando pero están llorando ¿Dónde está la mayordomo que no la veo? ¿Dónde está mi mayordomo 20, 24? Por favor, el escenario ¡Dónde están una bombita! ¡Ahí está! ¡Vemb Understanding! Taxanza Atachem ¡Gracias! ¡Vamos a cantar a bailar y gozar! Venga la gente vida ¡Vamos a ver! Esta canción para ustedes chicos Para la familia Cantamilda La familia Cantamilda ¡Una bulla! No pasa nada ¡Una bulla la familia Cantamilda! Ahí está Ahí está mi amiga En el sitio de Choquecona Gracias a ella estoy aquí Gracias por confiar en mi persona Gracias Roberto En verdad siempre trabajo con esta familia muy linda Muchas gracias Y viene hoy con toda nuestra propia orquesta Gracias Ahora sí ¿Hay choferes o no hay choferes? Más que sea remoto Las he cansado ¡Vamos chicos, vamos! ¡Ahora! Ahora sí Viene el estilo de tu voz a Bocina